La liturgia de esta mañana, de este domingo, meditamos la parte final del discurso sobre la misión que está puesta en Mateo, y ahí encontramos frases y consejos de Jesús que enseñan cómo vivir la misión, cómo anunciar la buena noticia de Dios, pero al mismo tiempo señala las dificultades que comporta esta misión. ¿Cuál es, justamente, la pregunta? Es la exigencia fundamental de Jesús para los que asumen esta misión. Es una pregunta que hace a sus discípulos, pero es una pregunta que hace a cada uno de nosotros los bautizados de hoy, y de manera especial a los agentes pastorales, pero no sólo, a todos indistintamente. Una de las cosas en que Jesús insiste es la de abandonar al padre, la madre, los hijos, las hermanas, la casa, la tierra, abandonarlo todo por amor. Estas exigencias, cuidado, lo repito, no son sólo para algunos, sino para todos los que quieran seguirlo. ¿Será que Jesús quiere desintegrar a la familia? No puede ser, porque en otras circunstancias el mismo Jesús insiste en la observancia del amor al padre y a la madre. Él mismo, dice el Evangelio, obedeció a sus padres, les estaba sometido. Entonces, valora el tema de la familia. Parecerían entonces dos afirmaciones que son contradictorias entre sí. Una cosa es cierta, Jesús no se contradice. Y entonces, busquemos el significado de esta exigencia tan fuerte para la misión. La exigencia de abandonar la familia revela a nosotros otro significado, mucho más profundo, pero también mucho más actual. La familia, en tiempos de Jesús, sufría un empobrecimiento grande por la sumisión al imperio romano, el pago de los impuestos, los tributos, y también por las obligaciones religiosas. Esta situación penetra fuertemente la convivencia de cada día. Y entonces, sin darse cuenta, las familias sufrían un encierro en sí misma, un individualismo grande. La familia, por necesidades, se encierra, pierde el valor de ser parte del pueblo de Dios. Un Dios que ha forjado relaciones de equidad, relaciones de fraternidad, relaciones de solidaridad. Parecería ser una fotografía exacta de lo que estamos viviendo en estos días. La prolongada cuarentena, la obligación de buscar el sustento diario, la pérdida de puestos de trabajo, está generando un contexto económico, social, político y también religioso, que favorece este cierre de las familias sobre sí. Y debilita, parecería, la vida de la comunidad. La preocupación por los problemas de la propia familia impide muchas veces a las personas unirse en comunidad. Diría que impide a la comunidad vivir su propia misión, una misión específica, que es ofrecer protección a las familias y a las personas, impedir la exclusión y acoger a los excluidos y a los pobres y así revelar el rostro misericordioso del Padre. Es todo al revés. En tiempo de Jesús, como en nuestro tiempo, para que el reino pueda manifestarse, es preciso romper la tentación del encierro egoístico, superar los límites de la pequeña familia para abrirse a la gran familia, abrirse a la comunidad. En este contexto hay que entender las palabras pronunciadas por Jesús y hay que entender nuestra misión de discípulos abiertos entonces a toda la comunidad, diría, a la humanidad entera. Y Jesús mismo nos da el ejemplo. ¿Se acuerdan cuando su familia intentó, como diríamos, apoderarse de él? Cuando le dicen a María que su hijo está loco y ella le va buscando. Y cuando llega allí le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos están aquí buscándote. La respuesta de Jesús. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y mirando alrededor dijo, cualquiera que hace la voluntad de mi padre, este es mi hermano, mi hermana, mi madre. Y Jesús entonces amplió el alcance de la familia. Dios da valor a la comunidad, una comunidad abierta, de manera especial, a los pobres y excluidos. Jesús entonces sigue pidiendo hoy a todos aquellos que quieren seguirlo. Los excluidos, los marginados, deben ser acogidos en la gran comunidad. Deben ser nuestra familia y entonces sentirse acogidos por Dios. Sólo así se puede hacer presente la exhortación de Dios al pueblo de Israel en el texto del Deuteronomio. Que entre ustedes no haya pobres. Sólo un corazón que se olvida de sí mismo, de sus preocupaciones y se abre a todos, hace que poco a poco se supere la pobreza. Jesús entonces ve en la familia y la comunidad la expresión de la encarnación del amor de Dios en el amor al prójimo. Por eso pide que quien quiera ser su discípulo, le pide abandonar al padre, a la madre, a la mujer, a los hermanos, a la hermana, a la casa, a la tierra. Abandonarlo todo. Debemos perder la vida para volver a poseerla. Y Jesús se hace el garante de nuestra vida. No se olvide, se olvide. No hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos por mi causa y por causa del Evangelio que no reciba ahora en el presente cien veces más en casas, hermanos, hermanas o madres, hijos y campos, junto a persecuciones y en el futuro la vida eterna. Son las palabras de Jesús. Verdaderamente quien tiene la valentía de romper el círculo estrecho de su seguridad personal, sea esta su familia u otra agrupación, encontrará de nuevo en la comunidad cien veces todo cuanto abandonado. Solo en la apertura a la comunidad se descubre el lugar privilegiado de la familia, del amor a los padres, del amor hacia los hijos, del amor de los hijos a los padres y así. En Dios se descubre el sentido de la familia comunidad abierta, en Dios. Este, diríamos, es el camino de la cruz que ha vivido Jesús, que había sido marginado en un sistema social, político y religioso. La cruz de Jesús es la consecuencia del compromiso libremente asumido de revelar la buena noticia que Dios es padre y que, por tanto, todas las personas deben ser aceptadas y tratadas como hermanos. En ese entonces, porque lo es todavía hoy, es un anuncio revolucionario. Jesús fue perseguido. No temió dar su vida, porque no hay prueba de amor más grande que aquel que da la vida por sus hermanos. No hay que tener miedo, entonces, a entregarse totalmente a Jesús, a asumir la misión sin escatimar esfuerzos, a deshacernos para el bien de los tres hermanos, porque en eso tendremos la recompensa de la vida verdadera en Cristo. Es la lógica, diría, es la paradoja del Evangelio. El último es lo primero, quien pierde vence, quien todo lo da, todo lo conserva, quien muere vive, gana la vida, quien tiene el coraje de perderla. La paradoja del Evangelio. En todo eso, nuestra fortaleza se apoya en que el misionero, el discípulo, el bautizado, no quedará solo. Si somos fieles a la misión de Jesús, Él se identificará y será presente en cada uno de nosotros. Y por medio de nosotros, el Padre se revelará a aquellos a quienes anunciamos la buena noticia. Diríamos que así como Cristo reflejada en sí mismo el rostro misericordioso del Padre, así deberíamos ser nosotros como el espejo, el reflejo de Dios, así que la gente pueda contemplar en nosotros algo, diría, del amor de Dios. Por otro lado, el Evangelio del Quiero serán por vuestra reflexión, haciendo referencia a la primera lectura a esta mujer sunanita que acoge al profeta Eliseo. La invitación es clara, vivir también la acogida hacia nuestros hermanos. Quienes acoge a ustedes me acogen a mí. Quienes acoge a ustedes como un profeta tendrá la recompensa de un profeta. Jesús da gran importancia y gran promesa a este gesto humano de acogida. Él mismo nos acoge, aunque somos pecadores, aunque le ofendemos, aunque en varios momentos le damos la espalda, aunque somos lentos y faltos en comprender sus palabras, como por ejemplo lo fueron también los apóstoles, y nos acoge con esta gratuidad inmensa. Por eso San Pablo en su carta a los romanos nos recomienda, acójanse unos a otros como Cristo los ha acogido. La invitación de Jesús es clara. No cerrarnos en nuestro egoísmo. No tener miedo a abrirnos, a vivir y trabajar en comunidad. No tener miedo a ser generosos y entregados en nuestra vida. Sin miedo al sacrificio, porque Él está con nosotros, nos acompaña y se revela por medio de nosotros a nuestros hermanos.